CEDIMUJER es un programa coordinado por el Gabinete de Política Social, el cual cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la Construcción y el equipamiento de dos centros de atención integral para la mujer en Santo Domingo y Santiago. Este modelo de gestión propone abordar la atención integral mediante la gestión articulada de servicios para atender a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, bajo un mismo techo con calidez y calidad. La gestión integral estará coordinada por áreas de servicios especializados. Atención inicial, salud sexual y reproductiva, atención y prevención a la violencia contra la mujer, atención a la adolescente, autonomía económica, formación comunitaria, espacio de atención infantil. Los Centros de Desarrollo para la Mujer, CEDIMUJER serán los primeros edificios públicos certificados EDGE. Green Building Certification, un sistema de certificación de construcción sostenible que se focaliza en hacer edificios más eficientes con la finalidad de disminuir los costos de mantenimiento de estos. Ambos centros proporcionarán un entorno eficiente, cálido y amigable. Un 40% de ahorros en consumo de energía, un 20% de ahorro en consumo de agua y un 20% de ahorro en la energía utilizada en la construcción. Con el proyecto de CEDIMUJER buscamos contribuir al desarrollo de mujeres dominicanas económicamente autónomas que viven en un entorno libre de violencia y cuidan de su salud sexual y reproductiva.